Este 27 de junio y a propósito de la celebración del Día del Periodista, las jornadas de reflexión sobre los retos del periodismo actual, realizadas en la ciudad de Mérida, contaron con la participación del doctor Adolfredo Pulido Mora, quien expuso su trágico testimonio basado en la experiencia que viviera como médico neurocirujano frente a una campaña de descrédito e injuria contra su persona. ¿Cuál fue el mal proceder? ¿Qué es lo que queda de enseñanza? Yo no soy periodista, como ustedes saben, yo soy médico neurocirujano, pero ¿cuál fue el problema fundamental? Que las periodistas no se preocuparon de investigar la verdad de lo que estaban diciendo, ellas lanzaron una información y una campaña atroz sin preocuparse de informarse, nunca me buscaron a mí para conocer mi verdad, me destruyeron profesional y moralmente sin oírme a mí y a la larga yo pude demostrar que todas las denuncias que esas periodistas y el nacional hicieron eran mentiras, eran falsas. Esta campaña fue iniciada como retaliación por tres médicos a los que el doctor Pulido les abriera expediente administrativo por asuntos laborales. Estos, a través del diario El Nacional, realizaron una feroz campaña de descrédito que señalaba al doctor Pulido como responsable de la muerte de dos pacientes y la lesión grave de otros tres por mala praxis médica. La campaña logró la apertura de un proceso penal que el doctor Pulido enfrentó durante nueve años. Hoy su testimonio revela los detalles de la lucha que emprendió para limpiar su nombre y sentar un precedente en la historia del periodismo en Venezuela. Me dice un grupo de abogados que me están en este momento asesorando de que en la campaña que realizó el nacional y su periodista, violentaron mis derechos humanos. Entonces, al violentar mis derechos humanos, los derechos humanos no prescriben, pues son imprescriptibles. Y como al ser imprescriptible yo lo puedo en cualquier momento iniciar. Y yo creo que voy a hacer una demanda por violación de mis derechos humanos en contra del nacional, de Miguel Enrique Otero, en contra de Ibellice Pacheco, en contra de Ercilia Garnica y en contra de los médicos que participaron en esta campaña en mi contra. Llamados Santos Hermines Capriles, Marco González Berte, Aquiles Alcalá Brazón. Esta jornada aborda críticamente la ética del periodismo y su compromiso con la transformación de la realidad. Reflexión necesaria en tiempos de mercantilización de la información y de deterioro ético del periodismo mundial al servicio del poder del capital. Hoy día del periodista es un día extremadamente importante para todos los que estamos dentro del campo del ejercicio y para toda la sociedad en general, porque el mundo ha sido interpretado por los periodistas y tendemos a creer mucho en ellos. Pero la escuela de periodismo, tenemos mucho que aprender de la escuela de periodismo, porque no todo lo que se dice allí hay que creerlo. Y hoy tenemos una experiencia de vida con el doctor cuya difamación en el nacional, Adolfredo Pulido Mora, que nos acompaña hoy y como una experiencia de vida hemos visto el daño que puede ocasionar un periódico cuando se empeña en difamar una persona. Y cuando la sociedad, la comunidad no está prevista, pues no conoce cómo se desmontan los mensajes, es posible que caigamos en desventajas en torno a lo que es la realidad.